hola buenos días a todos espero que todos estén muy bonito el día de hoy lo quiera que anden el día de hoy estamos aquí en el bosquecina este bosque está muy bonito me encanta caminar aquí en las mañanas y aquí nuestros vecinos les voy a enseñar la el contraste chécate de este lado mi vecino ya cortó todos sus árboles y por allá pasa la carretera obviamente creo que parece ser que los está vendiendo y ya ven ya llegaron como dos trailers y se llevaron llenos de árboles grandes quién sabe qué irá hacer ese muchacho por allá ya sabemos que quizá la línea de división entre las dos propiedades pero de qué lado mira este muchacho ya le dio en la torre a sus árboles y hacia el final se mira cómo están los tronconones los contrastes de la propiedad son nosotros si verdaderamente queremos tener un buen chanque de propiedad con puro bosque sin natural al 100% obviamente también vamos a tener que cortar un poquito para poder hacer algunas milpas que tengo que quiero hacer y como huertos mira que si se mira ese es mi vecino así se mira de muertito todo ya todos los que ha tirado obviamente todos esos árboles se venden y mira los tronconones allí nada más se miran lo voy a ver si puedo hacer es un un fosa y en el otro con un tronco no 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 es usted ha cortado muchos árboles muy grandes el señor y quien sabe quiere hacer aquí como en esta área es muy turístico a lo mejor va a ser business a lo mejor va a hacer un negocio quien sabe y tiene su derecho obviamente pues si es el dueño de la propiedad ahora sí que cada quien hace de su propiedad lo que quiera y aquí estamos en la mera línea del norte sí pues es que tiene mucha tiene mucho tiene muchos como se llama muchos árboles también el señor mira chécate esos árboles allá de que lado muchos árboles se está dedicando yo creo que a eso el muchacho y vamos a tener yo creo que esa línea aquí ya muy abierta de por sí aquí pasaba otro río aquí pasa como otro creek es este charquito de agua que va allí de que lado y se basa por allá dentro de nosotros ese es otro que no conocí estamos explorando todavía por la propiedad del lado norte chécate iba al agua simplemente aquí les quería enseñar ese contraste que a veces los humanos tenemos personalmente yo pienso que para todo espacio de mente a veces creo que las zonas urbanas están acabando con nuestra naturaleza y nuestros bosques y yo lo que estoy pensando si estoy pensando en hacer huertos pero quiero trabajar en con la naturaleza sin tratar de tener a tirar muchos árboles mira esta propiedad algunos árboles están cortados obviamente para abrir el campo aquí para saber dónde está la propiedad de nosotros pero todo está intacto o sea son unos cuantos de muchos que siguen allá todavía y me gustaría tener animales y todo pero trabajar con la naturaleza y mira aquí cuando hay mucho viento se caen los árboles así también si las raíces no pegan mucho es como se caen los árboles pero eso es bonito aquí apenas ayer puse éste están con esta línea que aquí nada más de del lado norte son nada más unas arañas ahí porque pues obviamente para saber dónde andamos si no pues se pierde uno y luego olvídate yo soy yo me pierdo mucho y he estado poniendo esos revents eso significa que estamos dentro de la propiedad entonces así no me pierdo porque si no está canijo y aparte pues es muy bonito caminar por acá en el en el rancho algunas personas le dicen bosque que porque hay mucha vegetación y si es bosque o es rancho aquí andamos nosotros en el bosque rancho muy bonita mucha vegetación bien padre anoche miramos dos tres vinados por ahí en la propiedad y eso es todo padre es muy bonito la naturaleza y espero que les guste estos vídeos escuchen los sonidos naturales aquí de nuestro bosque muy bonito escuchen aparte de los carros escuchen y y Y ya está.